Tienen la fortaleza. Porque supieron aprovechar esa debilidad. No, no supieron aprovechar esa debilidad. Jugaron mal. Yo en esta vivía hubiese hecho otra cosa. Por eso te digo, ahora Solange tiene que meter la fulminante para meter en placa directamente o a Chorena o a Peppa. Sí, para mí también. Aprovecharon a Manuel, a Manuel, a Manuel. Vamos a ver en un momento que tiene que salvar Cristian. Para mí ahí... A ver, no gana Solange nada más que por los votos. Gana Solange, porque yo, insisto, se equivoca y espifia en el juego. Cristian Ruff. Es más, antes de salvar y escuchar el nombre de hechizos, yo dije, no te separeño, ahí la salvo. ¿Sabes vos? Para mí fue un error estratégico de Cristian Ruff. No me dio las consecuencias, me parece. Corte, enseguida volvemos. No me dio las consecuencias, me parece. No me dio las consecuencias, me parece. Gracias.